Voy a caer, desde que tengo par de tragos, me da pa' buscar esa maldita mujer Ella prive nada más, y yo que soy un tigre Francisco Sanchez Hola baby, baby, hello, buenas, hola, Marcelino haciendo de las del, tu sabes de vez en cuando y de cuando en vez Ah, como te va, que tal van todos esos concursos, bueno, ya tu sabes, este calor, el agotamiento, la humedad, pero bien, bien Como esta Santiago, porque aqui no estamos asando, pero yo no estoy en Santiago No, yo no estoy en la romana, mi amor, yo estoy en Punta Cana Ay, perdón, es que tu eres tan internacional, baby Yo estoy en la provincia de Higüey Y bueno, y como van todas esas actividades Está de lo más bien, anoche se hizo la competencia de trajes típicos, ya tu sabes, espectacular, es muy lindo Ay, que chulo En las diferentes categorías, en la categoría de las pequeñitas, ganó la niña de Aruba con un traje bellísimo, rosado, así como bien como, bueno, de carnaval Pero yo me lo, como, yo le pondría ese traje como a la Barbie Porque era así como rosado magenta, muy muy lindo En la categoría de mini modelo ganó la niña de Puerto Rico, que tenía un traje que era inspirado en el morro De Puerto Rico, pero muy chulo, porque entonces le hicieron como un tocado, como si fueran una de las, ay Dios, como de las esquinas, de las columnas Y entonces era una malla y tenía como en relieve los ladrillos, pero bellísimo Ay, pues voy, me imagino que ya están en las redes, hay imágenes en las que podemos apreciar todas esas bellezas Ah, en la categoría, no, esa fue Little Space, en la categoría mini modelo ganó la niña de Venezuela Que tenía un traje inspirado en una reina amazona ¡Qué chulo! Era una fantasía de una reina amazona Y en la categoría Pretín ganó una niña de República Dominicana, pero que representa a Isla Catalina Y tenía un traje inspirado en el Pesco Torra ¿El Pesco Torra? Muy bello, sí Ay, qué bien Así como con la cabeza, pero muy lindo y también el maquillaje Y en la categoría Ting ganó una niña de Aruba también, como con una fantasía Inspirada en el sol Ya tú sabes, las plumas, mi amor, y los rhinestones A flor de piel Eso sí, yo lo veo barato, mi amor, vivo un año vendiéndolo por pieza Sí, porque las plumas son bastante caras Ya lo sabemos Y difícil de conseguir En eso, en eso, porque usted sabe que las plumas tienen diferentes categorías Pero en ese caso, las plumas eran de muy buena calidad y esas plumas salen muy costosas Bueno, aquí justamente está el diseñador de Aruba, que hizo ese traje específicamente Y me dice, porque él tiene ya 40 años trabajando en el Carnaval de Aruba Haciendo trajes de competencia Y me comentó que ahora mismo él está Como él compra, la gran cantidad de estos materiales prefiere darse un viaje a China A comprar Porque él dice que ahora mismo en China es donde más tú encuentras a mejores precios Y la mejor calidad de piedras y todo lo que tiene que ver con Allí en la esquina Ajá, hoy continúa el festival del talento y la belleza internacional Hoy son las competencias de talento Pero eso solamente se hace en las categorías pequeñas En la de Baby Model En la Mini Modelo y Leader Space Solamente esas tres compiten Y ya mañana es la elección final Pero súper bien la estamos pasando De verdad, anoche Fui como a la discoteca Me dio como un bureo Vi como una bailadita Y cuéntame cómo sigue el comportamiento de los De los jóvenes De los jóvenes Que ya casi son universitarios Sí Ya se van ahora A las dos de la tarde Tú sabes que Bueno, yo les comenté a ustedes Que ellos de noche Durante el día Los primeros días Salían del hotel Porque le tenían actividades fuera del hotel Un día tuvieron un catamarán Otro día fueron a visitar un sitio como turístico de la zona Que tiene que ver como con una cueva Y en las noches alquilaban discotecas Y le hacían fiestas temáticas Un día tuvieron en Cocobongo Al otro día le hicieron una fiesta de espuma En otra discoteca No, una fiesta de ¿Cómo que se llama esto? De Ay Dios Un paint party Ah, con pintura De pintura En otra discoteca Ayer, por ejemplo Durante Se pasaron el día aquí Y en el área de la piscina Tenían la elección de Mr. and Mrs. ¿Cómo es? Strip Sober Y le llenaron la piscina Era como una fiesta de espuma Muy chulo Y en la noche Lo llevaron a otra discoteca Que fue como la fiesta de despedida Bueno, regresaron Porque yo me acosté tardísimo Después que salimos de la discoteca Nos fuimos al área de la piscina A comer pizza Y Ellos llegaron como a las 3 de la mañana Pero ya hoy se van Tú ves Hubo buen comportamiento Hubo buen control Porque el saldo No hay ningún saldo Negativo Tú ves De este viaje Bueno, algunas se pasaron de sus tragos Pero Ellos estaban preparados Con sus Destrozas Con su herito de destroza Eso mismo Para evitar ese tipo de cosas Pero Todos están regresando Así que mis amigas Que oyen el programa Ya saben De Santiago Que sus hijos Estaban aquí Los supervisé Los vi de lejos Ellos sabían Que yo estaba aquí Pero tampoco los atosigué Ni los puse locos Los dejé actuar Óyeme para Que tampoco se sintieran Impresionados Pero Se comportaron De lo más bien Baby ¿Viste Como sigue Se pasó a las finales Serena? Sí Lo que les quería comentar Es que ayer Estuve viendo A mi amiga A la duquesa De Cambridge A Kate Middleton Ay que flaca Ya está baby Ya está muy flaca Va a salir embarazada De nuevo Otra vez Se ponen por debajo Del peso Cuando salen Linda Ella tiene que tener Tres o cuatro Ese es el contrato Yo no sé Como la otra Si seca no ha salido Embarazada Tal vez pongan España diferente Pero de verdad ¿Tú crees? Oye me acuérdate Que muchas veces Esos contratos Se le exigen Porque eso es Lo que ¿Cómo que se llama? Lo que le da La trascendencia Y la posibilidad De esas familias De continuar Tú ves Entonces ¿Cómo la va a tener Un muchacho O dos muchachos? Casi siempre Tienen que tener Tienen que tener Muchos hijos Ella no se ve Bonita Ella se ve Como a nada Yo la vi Estuvo presenciando En los juegos Tanto De las hermanas William Primero jugó Serena Contra Vestina Que la acabó La mató Mi amor Le dio un 6-0-6-2 Y después Compitió Venus Que todo el mundo Quería Esa esperada final De las dos Pero lamentándolo Mucho Venus Perdió Contra la alemana Angelique La buena De ellas dos Es Serena ¿Verdad? Es la más famosa También Venus Oye Lo que pasa Es que Venus En su momento Pero ya Venus Tiene casi 37 años O sea Venus O sea Venus Es la mayor Claro Pero Venus En su momento Fue igualita Que Serena De ganar Muchísimos torneos Y todo ese tipo De cosas Pero Venus También rompe Un récord Porque Entra dentro Del listado Del listado De las más Adultas De las cinco Más adultas Junto con Martina Naratilova Y con ¿Cómo que se llama? Con Billie 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 Quien Bueno Ellas tres Son las que Han sido Las más adultas En llegar A unas series Finales Muy ¿Cuáles Le dan Mayor Y 37 años No Ella generalmente Ya a los 37 38 años Se retiran Porque hay una generación Que viene subiendo Mi amor Que te da candela Y funda Mi amor Esas niñas De 19 Y 20 años Que tienen toda la energía Ya no es lo mismo Claro Entonces Pero nada Me parece Que yo creo Que ya se hizo La final Que era hoy Porque habían No lo pude ver hoy Porque fui a los ensayos Para ver más o menos A las niñas Por otro lado Les comento Oye Hay que felicitar A la cantautora Dominicana Coby Quintana Que logró El tercer lugar Del concurso Primer festival De cantautores Que se realizó En la capital De Costa Rica En San José Donde participaron Diez países Ay que chulo Ella lo dio esto Bueno me enteré Y se dio a conocer Lo vi también En el portal De más VIP Pero quien lo dio A conocer a ella Fue Lo dio a conocer Ella misma A través de sus Redes sociales Tú sabes Esperemos que todos Todos los medios De comunicación También se hagan Portavoces Porque no todo Puede ser muerte Y que la gente Tiene zika Y todo ese tipo De cosas También hay que resaltar Cuando la gente Aporta Hablando de zika La finalista Del concurso Nuestra belleza Latina 2014 Navila Tapia Actual pareja De Don Miguelo Que por cierto Él Don Miguelo Les regaló Un vehículo De 90 mil dólares A raíz de haberlo Convertido en padre Convertido en padre A través de sus Redes sociales Hoy dio a conocer Que tiene el virus Del zika Uy Jesús Pero que está estable Y nada Ahí puso una fotografía Donde se estaba Poniendo un suero Hay que cuidarse Mucho repelente Mucho Ya son tantos Los casos De personas cercanas Que no escuchan Aquí hay una de las niñas Que entrega De República Dominicana Paulina Que tiene el virus Está en ese proceso Del virus Tiene el roche En el cuerpo Le ha dado fiebre Y le ha dado dolor De cabeza Pero ella Mi amor Tú sabes Como que Ella no lo ha sentido Porque se sabe Por el roche Que tiene en el cuerpo Y por la fiebre Pero ya ella Como que sobrepasó Porque ya está Como en los últimos días Ay que bueno Mira algo más Baby De Historia del Mundo También tengo que comentarles Es que durante El portal también De Más VIP Mira Durante la La parada La pasada caravana Del orgullo gay Que se realizó La semana pasada Realizó una encuesta Dentro de las personas Que estaban en el De la parada Para Para que les dijeran Que Presentador De la televisión Dominicana Se encontraban Sexy Y el ganador Fue Joel López Considerado Por todos Como el verdadero Y real cuerpo Del deseo Bueno pero para ¿Para quién es? De las atribuciones Que le pusieron O las descripciones O los sobrenombres Que le ponían Le ponían Que era buen comunicador Que era sexy Que estaba bien dotado Que era arrogante Pero eso lo hacía Ver sexy Pero yo creo que Eso de la arrogancia Es parte de un personaje Ya lo sabe Porque él es muy agradable Ya lo sabe Ya lo sabe Por otro lado También Les comento Que la directora De NSDN Nuria Piera Dio a conocer La nueva programación Del fin de semana De este canal Y presentó A las nuevas figuras Que se unen Al elenco De los profesionales De la comunicación De este canal Yadira Morel Que viene con otro Programa de temporada Según ley No, no, no Viene con su programa Los sábados Que se llama Yadira en vivo Los sábados De 8 o 9 de la noche Por lo que me imagino Que ya su programa Que salía en color visión A las 11 de la noche A las 12 de la noche Los domingos No saldrá No, creo que va a ser Pues EDN ahora Y ya una Una noticia Que se sabía Desde el 20 Porque ya ya se había Integrado El 20 de junio Pero se hizo oficial En la entrada De Edith Febles A formar parte Del grupo matutino Matutino Del programa matutino Enfoque matinal Dentro de De la programación Que van a tener Durante el fin de semana Como muchos programas Deportivos Y de De turismo Y todo ese tipo de cosas Dentro de todos esos programas Hay uno que va a ser Los sábados al mediodía Que es Tú que opinas Y que va a ser en vivo Conducido por Félix Victorino Y ya para finalizar Les digo Que este próximo 15 de julio El cantante Cubanoamericano Pitbull Develará su estrella En el paseo De la fama De Hollywood Oh yes baby California Y también se dio a conocer Que para el 2017 Selena Recibirán Sus estrellas La actriz Eva Longoria El director De orquesta Venezolano Gustavo Dudameo Y la cantante De música Selena Quintanilla De manera post Ay que bien Pues Muy merecido Ay si que bueno Me gustó mucho eso De Selena Después de tantos años Una latina Que ha dado mucho De que hablar de Y como que se lo merece La comunidad latina Está creciendo Y me alegro mucho Por Eva Longoria Por Pitbull Y por La difunta Selena Que en paz descanse Mira yo me encuentro A mi no me gusta hablar Con relación a eso Porque Es un poco controversial Pero yo creo Que Una de las familias Que mejor Ha manejado Y administrado La imagen De un artista A raíz de su muerte Ha sido la familia De Selena Esa Es una cosa La familia De Jenny De Jenny Rivera Ha abusado Óyeme Con ese nombre Con la imagen De esa pobre Encelia Ella no puede Ella no puede Estar descansando En paz No 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 Porque esa gente Óyeme Le han sacado Esos hermanos Partido Y parte Óyeme De que Lupillo Rivera No esté de acuerdo Y no participe En las actividades Que se hacen En los homenajes Ese tipo de cosas A su hermana Es por eso Porque él no está De acuerdo Como sus hermanos Están lucrando De la imagen De la difunta Con la imagen De la difunta Eso es así Que lamentablemente En vida tampoco Gozaba de una Tranquilidad Y armonía familiar Pero bueno Eso fue el desastrito Que dejó Y bueno No está ella Ahora Para poder Calmar Todas Su linda familia Por no decirle De otra manera Bueno Francisco Muchísimas gracias Sigue disfrutando Allá en estos días Que te quedan Hoy en lunes Les comentaré Que pasará Todo tranquilo Todo perfecto En belleza Tranquilidad Y en paz Pues cuídense Buen fin de semana Pásala bien Un buen fin de semana Gracias 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 Gracias